Mi nombre es Esteban y vengo de Gualaseo. Acabo de cumplir 16 años y estas próximas elecciones voy a votar por primera vez. ¿Qué gara que ahora se vote electrónicamente? Esto es solo una prueba, pero el domingo 23 de febrero va a ser de verdad. Ahora mi voto es electrónico, simple, seguro y secreto. En las próximas elecciones, a su haita un paso más hacia la democracia del futuro. El voto electrónico es un mecanismo sencillo, seguro y transparente que agilitará el proceso de votación. ¡Capacítate! Consejo Nacional Electoral